No, por suerte estuvo tranquilo el fin de semana, lo único que tuvimos, el fin de la mañana, un daño. En una vidriera en un local comercial, ahí frente a la Plaza San Martín, sobre calle de Ritier. Sobre calle Presidente Perón. Perdón, Presidente Perón. Que hubo la rotura de un vidrio. Y bueno, vecinos llamaron al comando Raideret, se hicieron presentes y en el lugar había un menor. Después se pudo establecer que había sido el menor, que había roto de un piedraza la vidriera. Nosotros hay una diferencia entre lo que es la parte penal con mayores y lo que es la parte de menores, que es los menores. Entonces, una vez que estábamos en sede de policía, en la presencia del padre del menor, el menor sí permitió haber roto la vidriera de un piedrazo. ¿Y por qué rompió la vidriera de un piedrazo? ¿Qué dijo? ¿Qué argumentó? No, eso no especificó. Pero reconoció la autoría, el nene reconoció la autoría, del hecho. ¿Estaba con otros chicos o estaba solo? No, en el momento... Ahí se cortó, perdón, ¿en el momento estaba...? Sí, en el momento estaba solo el menor. Bien. Y bueno, eso por suerte fue un poco de conocimiento por los menores. Claro. En el fin de semana. ¿Cuándo hay este tipo de situaciones? ¿El papá del menor tiene que hacerse responsable de los daños ocasionados? ¿Hay algo establecido ya o se tiene que hacerle alguna acción civil por esto? Normalmente queda a criterio, por decir, del padre, es decir, económicamente al dueño, en este caso al dueño local. Como no hay una sanción sobre el menor, se trabaja así. Diferente cuando son mayores trados, que por ahí hay un daño o algo, la fiscal es como que puede hacer que si la persona accede al resarcimiento, digamos, no pasa mayor en la parte final. Claro, claro. Es decir, digamos, hay algo de por medio que la persona se la puede llegar a presionar para que se haga cargo. Claro. ¿Tiene antecedentes por algún hecho de vandalismo, el menor o algo de eso, o no es la primera vez que incurre en esto? Y... por lo menos que no se... Perdón, se cortó. Por lo menos que nosotros sepamos... Que nosotros sepamos es la primera vez. Es la primera vez. Bien, bien. Bueno, reconoció el error y seguramente deberá hacerse el padre o el responsable de los daños ocasionados, ¿no? Sí, sería lo lógico. ¿Vio el viejo refrán, dice que está en las casas donde hay un bazar, es grande, este chico rompe, papá paga? Algo así debería ser. Eso es una cuestión de lógica. Hoy día a veces no se pone en uso, pero bueno, sí, sería lo lógico. Pero sí, no hay un... En la parte penal, no hay, digamos, con menores es muy difícil el tema de que se pueda aplicar el tema del resarcimiento. Eso normalmente queda liberado a la familia del menor. ¡Verdad! Es!